Yo sé que sobre estas situaciones hay versiones cruzadas. Habrá quien crea algo, quien no crea lo otro. Quien piense que algo fue o que no fue. Que también esta situación de miedo te lleve a pensar una cosa y no otra. Y esto obviamente puede generar cualquier situación. Por eso vamos a recibir una persona que creo que es importante para todos en este entorno, de lo que está pasando, que es la siguiente, Maru. Sofía, Nico. Recibimos a Sofía, ella tiene 18 años. Y es la compañera de Julia y de Martín en el colegio. Bueno. Yo cuando decía que es una persona que sabe todo y que está y forma parte del colegio, tiene que ver con una compañera. Que sabe quién es Martín, que sabe quién es Julia. Que sabe también que todo lo que está pasando tiene una relación o no. Bienvenida, Sofía. Hola. A ver. Bueno, ella es mi amiga desde chiquita. O sea, conozco a los dos. Sí. Él siempre, en realidad, me pareció un boludo, siempre molestando con... ¿Cómo? ...videos. ¿Pero? Pero, nada, se hace la víctima. Él se hace la víctima. Disculpame. Yo creo que sí porque yo confío en lo que dice mi amiga. Ok. A ver. Me parece que está despechada porque siempre que dice estar conmigo y como estuve con ella, va por ese lado. Yo no subió el video. No, no fui. Yo una vez, mirá, me acuerdo que una vez dejé mi celular en la cama. Después subimos el video. ¿Está? Estaba con un amigo. Yo me fui. Mi amigo se acabó de mi celular. Puedo haber sido él. ¿Qué dice? O la otra. ¿Qué? No sé. La otra no sé. Lo soy de otra persona. A ver, espera, porque es interesante lo que él dice. Yo creo que si hay alguien que sabe lo que pasa, son ellos dos. Pero ¿por qué esa mentiría? Espera, espera, espera. Porque a veces tiene que ver con odios, con venganza, con tiempo. Me imagino que me han pasado un montón de cosas. A nosotros los que somos un poco más grandes, la gente más grande todavía, les pasa esto de odiar, de tomar venganza, revancha. ¿Por qué una persona más chica no lo haría? Aparte, voy a hacer un video, el pedo. ¿Vos creés que Martín realmente es capaz de hacer algo así? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero preguntando en serio, ya llegamos a esta situación del programa donde decimos, hay un nivel de tensión altísimo. ¿Para qué haría esto? ¿O por qué haría esto? ¿O por qué harías esto? ¿Para vos fue él? No sé, yo sigo enamorada. Yo sigo enamorada de él. Yo no fui. No sé. La pobre fue Lucas. Entonces es un despecho lo de ella, lo que dije antes. ¿Cómo? Entonces es despecho de ella, lo que yo dije antes. Soy mujer, me doy cuenta. Ella fue a mi casa un par de veces. Yo no la conozco tanto, pero algo la conozco. No me conozco. Digan la verdad, chicas. A ver, son grandes, no tienen cinco años. Disculpa. Están acusando a una persona. Yo entiendo la situación. ¿Por qué pensás que fue yo? Yo entiendo la situación de ustedes, pero tampoco la pavada. ¿Por qué pensás que fue? Porque siempre en la escuela molestabas, con videítos, Instagram, todo el tiempo. ¿Quién va a ser si no? Está bien, bueno, pero pará. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa que diga, che, el chabón, quizás es un capo haciendo contenido o subiendo todo el tiempo cosas. No, pero es que siempre fue un boludo diciendo cosas en general. Pero esperá. ¿Cosas, yo? ¿Qué tipo de cosas? Una cosa, Martín. Pará, pará. Para tranquilizarnos un poquito. Porque acá el tiempo pasa, ahí está la cara de él o la cara de ella o la cara de las madres o la cara de ella, como compañera, para tranquilizarnos un poco. Tampoco se trata de acusar libremente. Porque sí. Miren, si acá cometieron un error, seguramente arrancó de otra forma. Descartemos el video. Que se resuelva esto, Nico, porque yo no quiero salir de acá y ser acusado. Que se resuelva ya quién fue el que hizo el video. Está clarísimo y me parece que está buenísimo. Póngalo, porque yo no fui. Sí, yo te amo, estoy con cariño, respeta a la mujer. Nunca se me dio un video. Cuando estábamos los dos juntos, estábamos en mi cuarto. Te dije, borramos ya el video. Por vos más que nada, te respeto porque eras mi novia. A ver, espera. Y borramos el video juntos. Martín, Martín, una cosita, una cosa. Yo después ir de acá haciendo acusado. ¿Tus amigos sabían algo de esto? Un amigo que Lucas se llama, le tiene muchas ganas a ella. Y yo... ¿Vos le contaste? Sí, sí, le conté. ¿Sentís que fue un error también contarle? No, no le conté. Ah. En el video. Ah, ok. Estábamos en mi cuarto una vuelta jugando a ver lo reto. Ok. Está con ella. Bueno, entonces estábamos ahí jugando. Y una yo agarro y digo, bueno. Bueno, ¿sabés qué? ¿Quién? Claro. Párenme, párenme, está bueno. A ver. Esto le digo, a ver, ¿quién alguna vez subió un video? Sí. Esto es, él tomó. Yo también tomé, ella también. Digamos como que... Ya, pará, quien asume que es la verdad, toma. Necesito, toma un trago. Claro, claro. Yo tomé, ella también. Y ahí contamos, sí. Una vez hicimos un video, jajaja, nos reímos. Y quedó ahí. Y la quedó por esa. Y capaz que ahí mi amigo aprovechó la oportunidad de mi cuarto, ¿se acordó de eso? Agarró el celular, vio el videíto. Compartió todo. Y lo compartió. Yo después, al otro día, con ella en mi cuarto, grabamos el video. Miren, miren. También yo que voy a ir de acá a Pusotamé. Pero, pará, pará. ¿Esto pasó? Ay, ché, había de ocupar. Esto, pero no, pará, ¿esto pasó? ¿Es cierto lo que él dice? Que confesaron ahí eso. Esa noche jugábamos el juego y confesamos a él. Es cierto.